En una noche muy triste salida, la mañana aparecía, el invierno ha llegado y el sol ya va a salir. Más el canto de mi alma dice así. Que se escuchen sus palmas acá, al ritmo de la música. Vuelve, 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 climavera. Vuelve, vuelve, yo te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto. Porque si no me quieres tú, yo me voy de amor. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!